Una charla sobre neurofobia, pero es que es la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestra vida es que conoces a una persona y a los quince minutos te está diciendo Y es algo que está muy en nuestra vida y que tiene un origen de historia, como os he explicado en este vídeo, tiene un origen histórico Si a día de hoy a los niños negros nos gritan con guitos, nos llaman con guitos en el colegio, no es algo que salga de la nada, sino que sale de anuncios que asocian el chocolate a la gente negra Y por lo tanto eso termina siendo un motivo del bullying, si a día de hoy nos quejamos de que hay gente que se va a África solo para hacerse fotos por niños negros Como si fueran una parte más del decorado, como si fueran a hacerte un aforo, una montaña o otra cosa, no es porque sea un capricho, porque sea algo muy sencillo Sino que tiene mucho con esa imagen de ver a las personas negras como algo inferior, como algo sobre lo que se está encima Y eso tiene un motivo sobre la historia, y así con un montón de ejemplos del racismo hasta el más cotidiano, hasta el hablar del tamaño del pene de los negros Hasta lo más cotidiano tiene su razón de ser en la historia, y luego tenemos los casos que tienen que ver con la extranjería y todo eso Pero es importante señalar que hasta lo más banal, hasta esto, lo más ridículo, lo más simple, tiene una influencia en la historia Y eso es algo que creo remarcar en el ámbito de la población negra Esa es la cuestión, es el único tema que dices, ah bueno, pues mi mamá, ¿no? Pero, también es que hay que hablar de eso, pero, es un mito difamado, ¿no? Y según conmigo tampoco, porque los conmiguitos están muy bien Ahí ya tengo algunas dudas Los conmiguitos están muy bien Bueno, te hayan titulado lo que yo he dicho en el trabajo, porque no solamente te preguntar eso, sino también te dije Porque otro día en el trabajo, pero yo he dicho mi jefe, en el caso, como en la plaza, apurro los papeles, ¿no? ¿Sabes? Porque como que si nosotros no tenemos para eso, no para nada más, ¿sabes? Porque todo lo que hacemos, lo que hacemos, lo que hacemos Y otro le dice yo a la foto, y le dice a mi mujer, ¿por qué guapo? Bueno, sí, sí, pero me sorprendió mucho No, también, esto lo que, lo que, lo que, lo que también dices, y también sabía ahora, como la negra y el cerebro Muchas veces, se asocia a, 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 a ser negra, como algo, algo feo, ¿sabes? Yo trabajo con niños, yo trabajo con niños, y muchos de mis niños, pues son niños negros Y tienen los, 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 los típicos peluches y muñecos de barbie y todas estas cosas Y, y, y te, y te distinguen, te dicen cual es el guapo y cual es el feo Te dicen que el guapo es el, el blanco, y el feo es el, es el negro, ¿sabes? En sí, quedado o no, también la, la influencia que puedan tener también dentro de la sociedad Les hace decir, o no decir, sino pensar, de que lo que ellos son, en sí, pues es lo malo, ¿sabes? Eso sobre, eso sobre... Uno de nuestros trabajos sería que el color de las preguntas se me da cuenta de todo Hay bancos blancos, hay bancos feos, y tienen los guapos, tienen los feos Eso, es una de las cosas que se puede ver, ¿no? De hecho, hace... El color de las preguntas se me da cuenta de todo Hace dos años, en Amor, que estoy mirando revistas de hacer una tipicalista de las cien personas más sexys del mundo Estaba, pues, de gente que era... Y... 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 Noventa y cuatro, eran, eh, personas blancas, y además ojos claros, como conocétex, no Si meto yo, voy a meter a un debate duro. Bueno, yo lo que quería decir es, yo creo que de esta forma hay un problema, ¿no? Cuando miramos a la persona y clasificamos por el color de la piel, si es guapo, si es feo. Yo creo que la bondad de la persona es lo que tiene que importar cuando vemos a alguien, ¿no? No de fijarnos el color que tiene, ¿no? Si es blanco, es negro, ¿no? Pero esto es bastante común, bastante común. Es como lo que decís, las mujeres, pues, son putas. Tú estás caminando en la calle prácticamente, pues alguien se acerca y te dice cuánto cobras para mamármela. Y le digo, bueno, me tiene claro, si tu padre tiene una vaca, ves que te lo haga, ¿no? Y entonces, ese atrevimento de llegar a faltar el respeto a uno porque tiene claro, de ese estriotipo, de esa etiqueta que le ha puesto a una persona, que otra vez hace el derecho de atreverte, ¿no? A decir cosas tan vulgares como estas. Pero se quedan tan panchos porque creen que tienen derecho y es así. Es como cuando dicen, el negro tiene el apoyo grande. A ver, cuando está con una persona, es esto lo realmente importante. Es lo que deja de importar, ¿no? Y entonces yo creo que, como he dicho antes, no, la toma de conciencia de cómo clasificar a las personas. ¿Qué es lo que buscamos en nuestras relaciones? Porque si estamos etiquetando y esta etiqueta nos da el derecho de poder perder mucho lo que es esta relación humana de persona a persona. El racismo aquí, estamos en Cataluña, como en España, desgraciadamente es algo que está dado ya por hecho, ¿no? Hay un derecho en la fe. Yo trabajé en un centro de salud donde las mujeres que trabajan en prostitución, que trabajan o dedican, a lo cual, como define, y al estar dentro como agente de salud comunitaria, pues salí una vez, me abordeó también un tío. Tuve que volver a entrar y la directora llamaba a la policía, porque el tío decía que yo era de puta de bujo, porque no estaba en la calle. Y entonces este crecimiento, ¿no? Que tú no ves a la persona que está ejerciendo y tú tienes el derecho y el valor de tratar a esta persona con unas palabras tan desagradecidas, ¿no? Y entonces este atrevimiento tiene que ver como que se ha quedado por algo de derecho, ¿no? De que, bueno, las personas negras, negras, pues hacemos según que funcione el entojo de quienes, sus necesidades. Por la joya grande, vale, pues me voy con él. Por la negra, yo con el culo grande. Ya ve, nací con ese culo, pero por ello no quiero decir que sea una puta. Donde estoy disponible para cualquier hombre de la calle. La mujer es por sí, tenemos esa discriminación, pero el hecho de ser negra es doblemente, porque cómo se atreven a hablar conmigo. Ya te pueden ver con la base de un hospital, se atreven a decirte una grosería como esta, ¿sí? Yo creo que España antes, en los años 74 que llegué, pueden decir que es bebé, ya acaba de recibir inmigración. Pero ya, si llevo cuarenta y tantos años aquí, yo creo que no es tan reciente. Y entonces no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de realmente adaptar esta igualdad, y dar a la persona, por el hecho de vivir de los géneros lejanos, de ser negra o negro, pues, tener el mismo derecho de quien vive aquí. Yo no hace mucho, cuando un político revendiqué, Ah, presento a Farno, es la obigula de la Gabria. Una hostia, yo no soy la obigula. Fui inmigrante, soy extranjera, formo parte de la sociedad catalana, por lo tanto, la forma de llamar es la más...